Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en una calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en una calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí fueron los días más felices para mí